Gracias La primera Carta es La que ella Me mató La segunda Carta yo Te maté Por mi estación Pero ya no Reencontré Mi carta Se regresó La primera Carta dice Que me olvide De su amor Que tu destino Fui un sueño Y que ese sueño Te olvidó En mi carta Yo le pido Que perdone Mi error De ser pobre En este monó Pero ya No la tengo Porque cuando el amor Es muy sincero Se rompen los corazones A causa del dinero Y porque Cuando yo me enamoro Tiene que ser que hace El desgrillador Y siempre en el amor Yo lo quiero Y yo lo quiero Se preguntarán ustedes El porqué Guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació Que nació De nuestro amor La primera De ser pobre De ser pobre en este monó Pero yo No la tengo De ser pobre en este monó De ser pobre en este monó De ser pobre en este monó Gracias Gracias Gracias